La parroquia de San José en la ciudad de Morelia, Michoacán, se localiza frente a la plaza de la reforma agraria. Se comenzó a construir en el año de 1760, culminándose en 1776 con la dirección de Tomás de la Huerta. Se caracteriza por su elaboración con sillería de cantera rosa, que replica el modelo impuesto por la Catedral Vallisoletana. Su estilo arquitectónico es barroco monumental, con su fachada tablereada y posee tres cuerpos separados por cornizas. La planta del templo es en forma de cruz latina cubierta por bóvedas de lunetos. El limafronte ve al poniente y está compuesto por tres cuerpos y un remate, el cual contiene el reloj. Cabe mencionar que solamente dos templos en la ciudad de Morelia contienen reloj en sus estructuras. Uno es este y el otro es la Catedral de Morelia. En su interior se destacan los retablos de estilo neoclásico, los vellos vitrales y los muebles que datan del siglo XVIII. También se pueden observar algunos óleos pintados por renombrados artistas de la época virreinal, como Cabrera y Cristóbal Villalpando. Hacia la parte norte del templo hubo un cementerio, el cual fue clausurado en 1849 y para el año de 1867 estaba a punto de concluirse un convento en dicho terreno. Al final, el edificio fue ocupado por el seminario debido a que el edificio de dicha institución estaba en poder del gobierno del estado, mismo que aún se utiliza como palacio de gobierno estatal. En 1876 se trasladó al seminario a este edificio, que al ser restaurado se inauguró en 1884. Actualmente es la escuela preparatoria número 2 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, nombrada Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, en honor al fundador de dicha universidad. En cuanto al templo, se erigió en parroquia hacia el año 1920 con el nombre de Parroquia de San José y conocida como Parroquia del Seminario, a pesar de que éste fue expulsado del sitio en el año de 1914. Hasta 1943 se comenzaron a construir las torres del templo con diseño del arquitecto Francisco Lemus y fueron culminadas hasta el año de 1945. En el año 2015 una tromba ocasionó daños en la torre sur del templo y parte del material que se desprendió dañó las escaleras del frente. Esto se arregló dos años después y a partir del año 2017 quedó renovado estos daños.